Nos volvieron a aclarar con la gasolina que decía el ministro de Interior de Gustavo Petro antes de ser gobierno, denuncia Andrés Guerra Hoyos. Hola, hoy es 2 de junio, acaban de retirar a Armandito Benedetti y a la señora Laura del gobierno de Gustavo Petro, pero las sorpresas continúan. Hoy nos volvieron a aumentar la gasolina en el gobierno Petro, inició en 9.200 pesos su gobierno y ya estamos en 14.200 pesos, es decir, 5.000 pesos y vamos a terminar el año en 18.000 pesos, recuerden esa cifra. Y también escuchemos al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que decía anteriormente cuando no estaba en un gobierno del aumento de la gasolina, escuchemos qué tal. La gente a la que más la golpea el precio de la gasolina es a los sectores populares, porque directamente cuando se tienen que movilizar, cuando tienen que ir a su sitio de trabajo, en la canasta de costos del transporte, la gasolina pesa y pesa mucho. Y yo no quiero pensar, como se lo dije al señor presidente, lo que le puede pasar a Colombia si en los próximos meses tenemos un galón de gasolina en 12, 13.000 pesos, que sería bastante fácil llegar, y un diésel a 12, 13.000 pesos, que también sería bastante difícil llegar. Un país con hambre no puede darse el lujo de subir precios de combustible máximos si ese país produce el petróleo y produce la gasolina. El otro problema grave, y yo quiero que la gente me lo entienda, es que un gobierno, por bien conectado que esté con la sociedad, si no frena una escalada alcista de combustibles, va a tener problemas con su gente.